Estamos viviendo tiempos finales y es tiempo de dejar la murmuración porque con esos entes murmuradores Dios no camina. Amén. Y cuando hay murmuración en la iglesia no hay crecimiento, hay que dejar esto y comenzar a ponernos en las manos del Señor y dejar que Él comience a limpiarlo y comenzar a hacer que esta iglesia realmente, cuando una iglesia, esta iglesia se someta, cualquier iglesia, se llegue a someter a la presencia de Dios, téngalo por seguro que Dios dio una promesa que el diablo va a huir de usted, va a huir de mí. ¿Me entiendes? Ya yo no voy a huir de Él, sino que Él va a huir de mí. ¿Sabes por qué? Porque estoy sometido a la palabra y a la obediencia de su palabra que es de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que espiritualmente nosotros venimos a hacer el terror del diablo porque de aquí en ti habita Jesucristo perdido en el diablo. Yo no sé cuándo quiere ser el terror de Satanás, pero cuando tú te sometes a Dios, el diablo tiene que huir porque es un terror verte a ti, porque no te ve a ti, sino que ve a Jesucristo, el salvador del diablo. El someterse a Dios es algo importante para tu bendición, para alcanzar la vida eterna. El someterse a Dios es alcanzar, bendito Dios, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo no sé cuánto quiere entender la presencia del Espíritu Santo, pero la presencia del Espíritu Santo no es un momento que tú estás danzando. La presencia del Espíritu Santo no es solo un momento de hablar de lengua, es tu fruto que das en todo momento, en todo lugar de tu valla. Que tú no te reconozcas y digas, este es un siervo del Dios al Cristo. Hay que dar un buen testimonio, como dijo el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, el temor, muchos testigos, eso él te está buscando a gente que esté preparada. No de tanta letra, sino de gente que viva la palabra de Dios. ¡Aleluya! Porque es importante, yo no estoy en contra del conocimiento de la palabra, de que nosotros aprendamos, pero hay que vivirla. ¡Aleluya! Y mientras yo más tenga conocimiento de Dios, yo tengo que ser más ejemplos del que no lo tiene. ¡Amén! Porque hay que tener, pues, ponerla en práctica, lo que tú estás viviendo. Yo no quiero gente huidora, sino gente hacedora de ella. Que la gente se dé cuenta, o quizá nos hemos olvidado, cuando dice la Escritura en Romano, en el capítulo 8, creo que del 14, 15, 16, repito, que este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que está diciendo? La manifestación de los hijos de Dios. Cuando yo estoy hablando de un hijo de Dios, estoy hablando de gente que tiene el Espíritu de Dios. ¡Amén! Y cuando tiene el Espíritu de Dios, hay poder que viene de lo alto sobre tu vida, y la gente va a ser sano, porque no eres tú, sino el Señor. Es tiempo. Amén. Si no que a veces la interpretamos a nuestra manera, pero Dios quiere que comencemos a pedirle dirección al Espíritu Santo, y Él nos va a ayudar a poder entender que es lo que Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el diablo, mi hermano ha venido. Y te digo que Él vino a matar, robar y destruir, porque fue el primer instrumento que se levantó de la maldad. Amén. Fue el primer instrumento. Por eso es que la Escritura dice que Él ha venido a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Pero algo muy interesante, Jesús le dice a su pueblo, a sus discípulos, cuando los mandó de dos en dos a las aldeas, y ellos venían contentos, pero Jesús le dijo, miren, miren, tengo algo, una información para ustedes. Quiero decirles que yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. Están diciendo, tengan cuidado, revístanse de mis poderes, sometanse a mi palabra para que puedan rechazarlo a ese enemigo número uno. Porque el Señor dijo, Él no viene con compasión, Satanás vino a destruir la raza humana. Amén. Tu mamá puede tener compasión si eres malcriada. O tu papá. Pero el diablo no respeta a nadie. Amén. El diablo, aunque seas bonita, no le interesa tu belleza. Él quiere destruirte porque tú eres la imagen de Dios. Amén. Aleluya. Y cada uno, yo le digo, Señor, yo me doy cuenta que cada uno que no se fuerza, el diablo está destruyendo la imagen, pero nunca el diablo va a destruir la imagen de Dios. Puede destruir lo que Él creó aquí en la tierra, pero a Él no hay quien lo destruya. Bendito seré el Señor. No hay quien. Aunque escuchaba un mensaje que cuando uno está mal, dice que uno, decía una predicadora, estamos aniquilándolo al Espíritu Santo. Yo digo, aniquilar es matarlo. Y al Espíritu Santo no se lo mata. Y yo lo recibo. Y a veces nos equivocamos, a veces como personas, predicadores, nos equivocamos. Y yo le digo, ¿cómo se puede aniquilar al Espíritu Santo? Terrible. Por eso uno tiene que estar atento a las palabras que uno está escuchando. Pero no, no, yo le digo esto, pero no para una crítica destructiva, sino para una crítica constructiva, de que como seres humanos a veces fallamos delante de él. Pero hay que pedirle a Él cada día de lo que hemos aprendido, que Él sea el que tome nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, todo, nuestra boca, y sea Él hablando a través de uno. Que yo no me pare ahí con el conocimiento que yo tengo, sino que yo me pare dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo, yo puedo saber muchas cosas, muchas cosas que he investigado, pero realmente yo no conozco tu vida, no conozco qué es lo que has hecho, pero el Espíritu de Dios es cundirme a los monstruos, lo más profundo de la persona, aún lo más profundo de Dios, cuanto más a nosotros. Y como yo sé que lo sabe todo, yo le digo, Señor, dirígeme, porque Tú eres el que sabe la necesidad de cada uno. Satanás vino con ese propósito, a matar, a robar y destruir. Cuando Satanás está en el asunto, donde el diablo esté en un hogar, téngalo por seguro que donde el diablo pone su mano, todo se pudre, todo se echa a perder, todo se daña. Y si él está viviendo en un hogar, téngalo por seguro que su familia se va a destruir. Porque ese es el propósito del diablo, de destruir, más el propósito de Dios, bendito sea, es de venir y deshacer toda obra del diablo. Porque si él trae destrucción, Cristo trae paz, vida experta, alabado sea el nombre del Señor, trae su presencia, trae ahí donde él quiera habitar en su casa, y que su casa sea una casa diferente a la demás. Aleluya. Someterse a Dios es algo muy importante. Someterse a Dios es tener una relación con Él. Y honestamente, el tiempo que estuve, todo ese tiempo, si me puedo contarle la grandeza y la maravilla que él hacía, realmente no me alcanza, no alcanza el tiempo. Pero le digo esto, que en el sometimiento a Dios, Dios comienza a utilizarte a ti, te comienza a llevarte a muchas partes. ¿Sabes por qué? Porque ya no eres tú, sino Dios. Amén. Pero también cuando Dios te está utilizando, y le digo esto porque, Él me decía, di la palabra. Y me contentaba en escuchar lo que diga, di la palabra. Aleluya. Y yo vi a una mujer, porque estuve ya por el recinto de, por la provincia de Manaví, y llegaron como 40 iglesias de 40 pastores. Y yo estaba predicando. Y la predicación me dio, era un aniversario, y el aniversario comenzó como a las 2 de la mañana recién a predicar. Por eso la gente ahí creo que estaba media cansada. Pero yo no sé lo que hizo Dios. Comencé a predicar, no quité mucho tiempo, pero comenzó a decirle Dios a decirle las palabras que tenía que decirle. Y había una mujer que estaba allá con una chompa bien agotada. Y el Señor me dice, dile, dile a esa mujer que levante sus manos, porque en ese instante iba a ser sanada. Porque esa mujer tenía en todo su cuerpo como especie de lepra. Y yo le digo esto porque no he vivido, y le digo esto que es tan extraordinario cuando tú das la palabra, cuando Dios te dice, da la palabra, y esa mujer recibe la sanidad, o ese hombre recibe la sanidad. Es una alegría en tu corazón que tú sientes, pero ten cuidado que después de esa alegría, bendito sea el nombre de Dios, vamos a venir siempre y a decirte, y a abrazarte, y decirte Dios te utilizó con poder. Dios, hay una unción en ti que no lo tiene cualquiera. Y cuando tú comienzas a descuidarte del Señor, comienza a entrar la panagloria, comienza a entrar la exaltación. Y aquí el grande se llama Jehová de los delácticos. Por eso que hay muchos ministerios que se han ido para abajo, porque parece mentira, aunque te vengas a felicitar por el buen mensaje, pero ten cuidado con llevarte la gloria del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Ten mucho cuidado. Le digo esto porque pasé, lo pasé, y le digo Señor, perdóname, porque el Señor me tuvo cuatro días botando sangre por el resto. Pero yo le dieron la sangre negra, y yo le decía, gracias Señor, porque me estás limpiando. Como yo estaba al frente de un grupo de jóvenes, que Dios me permitió tener casi como 100 jóvenes en dos años, y me gozaba porque los muchachos se sometían a lo que Dios me decía, y ellos se encerraban en la madrugada. Y había niñas con sus padres encerrados para que no haya ningún mal comentario, porque siempre hay que tener mucho cuidado con los malos comentarios. Y ahí estamos, buscando en el rostro del Señor. Pero así como Dios quiere levantar, siempre habrá gente mala que quiera destruir la obra de Dios. Y a veces se destruye, ¿sabes por qué? Más se ve destrucción, porque la gente no tiene discernimiento de parte de Dios. Y hay que tener discernimiento, y los líderes, los que están al frente, tienen que tener el discernimiento guiado por el Espíritu de Dios, para que tu iglesia pueda seguir en aumento. Porque la Biblia es claramente, que nosotros tenemos que llevar el conocimiento de esta palabra, y tenemos que ir de gloria en gloria. Y en crecimiento en crecimiento. El someterse a Dios, hermano, causa alegría, gozo de ver la grandeza de Dios, pero también te trae contratiempos, te trae aflicción, te trae dolores. Pero eso no tiene que desanimarte. Es cuanto más, vale la pena la aflicción que viene a tu vida, con tal de sentir la presencia de Dios, y escuchar su voz, cuando tú estás joven. Vale la pena si estás joven. Vale todo. Yo no sé cuándo lo han escuchado, pero estar en su presencia, por eso que ahora entiendo a David, es mejor estar en tu presencia, que ir fuera de ellos. Es un gozo, es un gozo, es un deleite, y es verdad que es un deleite estar ahí, y no te quieres, ni siquiera te acuerdas que te toca cocinar hoy día. Ni siquiera porque estás en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Dice algo tan maravilloso, que créanme, le recomiendo a cada uno de ustedes. Pero no es un momento, un ayuno de tres, cuatro horas. El ayuno tiene que ser días y días. Decirle, Señor, me voy a dar un tiempo contigo. ¿Cuántos de nosotros a veces salimos hasta de vacaciones de las empresas, y preferimos irnos a las playas, o a la parte de la sierra, como a desestresarnos un poco, y ni siquiera le damos un día, o dos días, de decir, Señor, voy a estar contigo encerrado en tu casa. Y créeme, que estar con el Señor es mejor que estar en las mejores playas de este mundo. Es mejor que estar en el lugar que tú creas que es importante. Yo eso no quiero decir que no te vayas. ¡Anda! Pero dale al primer lugar al Señor. Porque al Señor siempre se le da al primer lugar. Él es el primero. Y a Él, como dice, amaraza a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios nos ayude a hacer esa voluntad que Él quiere. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquellos que obedecen a la palabra, es claro cuando Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Y me obedecen. Amén. Y aunque dice el 26, vamos al libro de Juan, en el capítulo 10. a su nombre, hermano, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué le siguen? Cuando hablan de seguir y oyen su voz, es porque obedecen a la palabra de Dios. Amén. Y cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted tiene la respuesta que está en el 28, cuando dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Elujar de la presencia de Dios te garantiza que Dios te dé vida eterna. Amén. Y nadie te va a tocar porque está escrito en la palabra, sobre Dios, pues a Dios y el diablo irá de ti. Ya cuando tú te entregas voluntariamente, renuncias voluntariamente a tu vida y permites la dirección del Espíritu Santo, entonces ya no eres tú con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu de Dios y eres un más que vencedor. Es como dijo el apóstol Pablo. Es con la fuerza que es el Espíritu Santo y eres el que nos va a hacer ahuyentar al enemigo. Amén. Por eso dice, porque aquellos, como dice en el capítulo, en el versículo 26, dice, pero vosotros no me creéis, ¿cuántos no le creen aquí? Pero vosotros no me creéis, dice, porque no soy de mis ovejas como os lo he dicho, dice el Señor. Aleluya. Yo no sé cuántos no creen, pero los que no creen no son ovejas del Señor. Los que son ovejas del Señor obedecen a la palabra de Dios. Obedecen a la palabra de Dios. Y los que más sorprende al Señor le dicen, y yo la conozco. Amén. ¿Cuántos seremos ovejas del Señor aquí? Quizás me digan este hermano, en vez de dar mi ánimo me estás desanimando. Gloria a Dios. Somos ovejas del Señor. Amén. ¿Por qué yo te voy a mentir? Si yo te miento, estoy yéndome en contra de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice que sus ovejas él la conoce y la escuchan a él. Le obedecen a él. La sigue. Y lo sigue. Amén. Y él sigue buscando su remano. Amén. Que muy pronto lo viene a él. Amén. Y créanme que ya está a la puerta del Señor. Como decía, y a veces no me gusta a mí publicar, pero es verdad. Profecizan tantas cosas, prosperidad y tantas cosas que dicen pero cada día se pone más difícil. Pero tengamos confianza que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios va a el pastor y nada nos va a faltar. El Dios no nos va a abandonar. Siempre va a estar con nosotros. El someterse a Dios cuesta mucho mis hermanos. Cuesta dejar tantas cosas de lo que somos cada uno. ¿Cuántos somos vanidosos? Y la vanidad no es buena ante Dios. Eso tampoco no quiero que tú te vistas mal. Pero el vanidoso no sabe cómo vence mejor de lo que es. ¿Quieres verte mejor? Busca el rostro del Señor en la luz de Jehová que va a su presencia es algo extraordinario. Y me gocé cuando estaba dormido y le digo Señor permíteme ver porque porque yo siempre me hacía las preguntas del fuego que la sal se ardía pero no se quemaba. Y cuando miré y alcancé de algo que precioso es. No es un fuego cualquiera como una candela que tú ves ahí. Es un fuego diferente. Algo hermoso que le gozaba y le deleitaba en su presencia. No me sorprende porque todas las cosas y aún le dije a mi pastor y lo confirmó porque a veces van siendo y confirman yo me quedo callado cuando Dios me está diciendo que cuando ya no quieren escuchar a las personas es un problema de cada uno. Yo no le puedo obligar a nada. Esa es decisión de cada uno si lo quiere aceptar. Que yo le dije desde el año 2018 a mi pastor que la iglesia se iba a cerrar muy pronto. Y nuestra iglesia está cerrada hasta ahora. Todavía no la hablen. Estamos sonando. Estamos a través de un programa Zoom que estamos ahí entre alguna familia adorando y ahí están los mensajeros que predican y quieren sacar todos estos los protocolos porque piden protocolos para poder abrir una iglesia. Dios nos ayuda a estar todos en orden porque las cosas ya cambiaron ya no es como antes. Ahorita ya estamos demasiada gente y en otras iglesias están separados dicen los que están ahí pero no te confiesas que aquí no va a pasar nada. Dios está aquí con nosotros. Amén. 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 Importante que nosotros comenzamos a rectificar nuestros errores y comenzar a buscar el rostro del Señor porque es una obligación hacerlo mis hermanos. Es tiempo. No perdamos el tiempo ya. Ya estamos viviendo los tiempos finales y es tiempo de que usted se ponga a cuenta y yo me ponga a cuenta con el Señor. Ya no puedo vivir y decirle este día voy y este día no voy o por un cansancio no voy. La Biblia dice claramente y te digo por experiencia venir a mí los que te he encargado y cansado que yo salí de descansar. Yo aún cansado yo iba a la casa del Señor y yo me lo instauraba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si a veces nosotros como personas jóvenes cuando estábamos enamorando a una chica no importa el trabajo aún cansado y con aguacero estábamos ahí ahí conversando ahí enamorándola a la muchacha. Cuanto más a nosotros cuanto más a nuestro Dios que tenemos que enamorarnos cada día de Él y que Él nos llene de su presencia. Amén. Les digo esto hermano quiero terminar con este testimonio cuando Dios comenzó a manifestarse en una gloria tan grande me acuerdo que me llamaron estaba cerrado como siete días en la iglesia y yo recién venía a mi casa me sentía un poco cansado porque el cuerpo también se cansa y quería reposar siempre cuando a mi esposa ya le voy llegando a mi esposa me sienta me pone en mi calde de gallina y me comienzo a sentar para tomarme les digo esto porque yo casi arrono como cuando estoy ahí en esas cosas del ayuno o no les digo esto porque a veces vemos personas imprudentes recuerdo una vez que nos fuimos para una parte del campo y un hermano imprudente se metió caldo se metió arroz y se metió todavía una buena chicha que ese hombre no sabía cómo buscar un lugar para hacer sus necesidades la imprudencia a veces de nosotros y hay que saber cuidarnos les digo esto porque llegaba como siete días de ayuno y me siento y voy llegando a mi casa y llega a mi le digo esto porque buscaba y le digo a mi mamá porque yo veía estas glorias tan extraordinarias y se veía buscando pero no me estaba fijando en algo porque le hablo siempre satanás tiene sin número de cosas para engañarte él es tan profesional para destruirte tu vida y yo no me estaba dando cuenta sino que estaba ahí esperando la revelación llegaba a mi casa y cuando llegaba el esposo de mi hermana y él quiero hablar contigo me dice ya le digo así que quieres hablar de tu hermana que está poseída por una poquería entonces le digo esto porque ese era Dios que estaba conmigo no esperaba que tú me vivieras sino que yo te decía lo que Dios ya sabía de ti y yo se quedaba así sorprendido y me miraba a los ojos y dice como tú sabes yo no lo sé el que lo sabe es todo es Dios me gusta cuando José está en la cárcel y el faraón le van a decir traje la revelación y él le dice el faraón dice sé que tú interpretas las revelaciones pero le dice no, no la interpretación no viene de ti la interpretación viene de de arriba él me la da que precioso es cuando uno reconoce que todo viene de arriba el poder la revelación la visión y el poder y la autoridad viene de allá hermano cuando yo le digo tú sí yo sé que tu hermana está en el proceso y cuando voy allá a ver y me lleva el otro día viene y comienzo muy directamente confiando en el Señor ya no le pedí una dirección sino que fui confiando al Señor y lo veo comienzo a decirle salen en nombre de Jesús pero en vez de salir se comenzaba a reír y se comenzaba a parar en el apunte y comenzaba a frotar así se estaba frotando así a este nivel se frotó así que todavía tengo como tres hermanas que están como testimonio de las cosas que vieron y en esa chostación que estaba reprendiendo hermano que quiero terminar diciéndole esto créame que me sentí tan cansado y debilitado que ya me quería corrar de ahí porque a uno no se da cuenta como actúas a Satanás para engañarte donde quiera que tú vayas siempre dale la gloria al Señor y cuando mi esposa me dice ¿por qué te olvidaste de adorarlo a él y darle la honra a él? solo me postré ahí como debilitado y sé que también dice la palabra que diga diga el débil fuerte soy el Cristo y comencé a arrodillarme y a humillarme delante de él hermano para no alargarle yo me levanta y comienzo a adorarlo al Señor y se reprende ese demonio y ese demonio suena esos textos y va directamente y se escucha con un ruido de un niño que gritó desesperadamente y comenzaron y el Señor me dice y va directamente allá por la maldad a donde le habían hecho y como estaban toditas esa familia comenzaron a tirar las sillas a las calles y la rompa y tantas cosas de lo que tenían ahí era una desesperación tan grande yo no sé si usted me quiera creer pero fue una desesperación tan grande esa gente y yo le digo que montaban tantas cosas porque era que gritaban el mismo la misma hechicería se fue para allá y esa mujer quedó libre cuando estábamos ahí orando el Señor me decía yo pensaba que estaba libre y el Señor me dice todavía no es terrible cuando comenzamos a orar hermano yo da una revelación esto yo no sé si esto me entienden aquellos que han tenido un encuentro con Dios porque esto para muchos es locura y en la revelación Dios me comienza a hablar y comienza a mostrar donde estaba metido el daño y en la casa que yo fui y esta era la puerta el daño estaba aquí al lado izquierdo y el ángel me señalaba a ver un ángel grandote y decía ahí está yo no sé si usted me cree pero en la visión veo al ángel que hace así mete la mano y saca el daño y lo pone a la puerta de la que vivía porque se fue conmigo a orar a la iglesia y llegamos a la casa y le digo a un muchacho que se llama Giovanni Cabrera le digo mira Giovanni te vas a la casa y esa funda que está ahí ahí está el daño y hay un hueco que está ahí cuando él se fue allá a la casa créanme que él se sorprendió y ve la funda que está ahí la quemó con su hermano y vio el hueco como que alguien sacó así y la puso pero en la visión vi a un ángel que sacó quedó el hueco y dejó la funda y siempre ese muchacho cuando me ve cuando conversa conmigo es un respeto hacia mí de ver las cosas que él nos vivió que no esas cosas que está ahí realmente las cosas que Dios hace son cosas de locura no sé si usted me cree pero dice el evangelio que para para el hombre natural es locura pero para nosotros es poder de Dios y yo las cosas de Dios son cosas extraordinarias que a veces la gente no entiende y cuando yo yo escuchaba a mucha gente que hablaba y hablaba de tantas cosas que Dios hace yo le digo señor yo quiero experimentar todas esas cosas y yo he experimentado muchas cosas mi hermano a un anhelo anhelo ahorita está cerrada la iglesia pero a un anhelo ir y encerrar porque estar en la presencia de Dios es algo extraordinario estamos viviendo unos últimos tiempos hermanos sometamos pues a Dios y el diablo va a huir de nosotros quizás usted tenga mucha voluntad de trabajar para Dios pero aparte de que usted tiene sentencia de trabajar para Dios hay uno que lo dirige que se llama Jesucristo el capitán él es el que sabe todas las cosas dejémonos de dirigir del señor y vamos a ver la gloria de él en nuestra vida amén Dios me lo bendiga vamos a ponerse de pie y vamos a darle gracias a Dios gloria a su nombre oh gloria a Dios levanten sus manos a los cielos ahí sentado me decía el señor que muchos que tienen deseo mucho de trabajar pero él dice consultame a mí dice el señor hay muchos que tienen y tienen muchos planos para hacer para el señor pero hay un Dios que quiere dirigirnos a nosotros y ese pueblo quiere oh mi Dios amar Espíritu Santo de Dios en este lugar mi hermano se preocupa por una buena doctrina y trata de cuidar esa doctrina siempre se acerca a veces a las hermanas le dice le aconseja que no es así que el señor quiere esto de él siempre está aconsejando el señor a las hermanas aunque te veo que muchos piensan que tú no eres nadie pero ellos no saben que yo estoy contigo Espíritu Santo de Dios y Dios va a comenzar a tocar al líder de esta casa y va a comenzar a tocar a muchas personas también Espíritu Santo Espíritu de Dios te adoramos oh Espíritu Santo cuanto mira la presencia del señor y pasó cada uno al día oh Espíritu Santo de Dios oh Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida Espíritu de Dios aleluya aleluya Espíritu de Dios llena mi vida llena mi vida llena mi alma llena mi alma Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname